Hey que tranza mi gente sean bienvenidos a otro video mas el dia de hoy me los voy a llevar a dar el rol de este lado de playa norte hacia la jaiba patasalada para que ustedes vean como es que se disfruta un atardecer pero por el malecón mi raza antes de que anochezca bueno pues vamos a comenzar ahorita tenemos un hermoso atardecer aqui en Mazatlán saludito de su compa Mazatlán vamos a continuar con este nuevo video vean mi razita que pinche atardecer tan chingón se encuentra de este lado vean nada mas un pinche atardecer espectacular muy muy chingón como les digo aqui los dias pueden estar por las mañanas muy muy lluviosos incluso con tormentas torrenciales pero pues en las tardecitas se compone vean el muchacho alegre muy muy buen restaurante muy muy buen restaurante la neta no nos ha tocado venir aqui pero en cuanto vengamos les vamos a hacer un video muy muy chingón vean esta es una zona en la que ustedes pueden venir y si el sol esta muy muy fuerte pues se pueden venir aqui tranquilamente a relajarse a tomar pueden venir a tomar la sombra a refrescarse con un buen pacificon muy muy chingón y ya estamos llegando aqui como una área donde mucha gente hace ejercicio viene y se ejercita aqui los musculos vean nada mas muy muy chingón que esta esta área para los que les gusta hacer ejercicio por las mañanas y por las tardes tardes noches es que se se empieza a llenar todo este cotorreo vean aqui ese morro ya se esta preparando para hacer sus giros hacen giros y todo ese rollo como si fuera un tipo gimnasia no se la mera verdad desconozco que se que deporte sea pero pues si se ejercitan los morros un poco no quisieran andar aca en mazatlán mi raza vean nada mas unos atardeceres bien bien perrones vean nada mas un chingo de raza que hay la neta todo el año eh ustedes pueden andar aqui bien tranquilos ya nada mas ya nada mas ya nada mas ya ya guachense toda la racita que hay toda la racita que hay y mis con pastores que ellos son la mera verdad y y y y vean nada mas vean nada mas mi raza a mi sinceramente me gusta mucho salir en las atardeceres aqui en el malecon porque se vive un ambiente muy muy familiar muy tranquilo mientras tu no te metas con nadie nadie se va a meter contigo ya en la playa es otro pedo ahi si puedes andar bien pinche piz aca arriba tambien pero pues tienes que estar un poco mas moderado no tienes que andar un poco mas alineado y aca abajo pues si puedes andar mas pedillo puedes andar haciendo mas tu cotorreo vean aqui estan los monos bichi aqui andamos en los monos bichi a ver comenten mis razas si se dan cuenta que les estoy grabando con otro otro tipo de camara comenten si ya se dieron cuenta que es otro tipo de camara que estamos aqui probando para el canal con la que vamos a grabar por las noches ya ven que la gopro si nos da mucho rendimiento pero solo en el dia ya en las noches como que si si se pandea la neta como su sensor es muy muy pequeño pues desafortunadamente no da el rendimiento que deberia de dar por las noches pero ahorita con esta camara vamos a ver que tal graba y tambien para que vean como graba de noche van a ir viendo un poco diferente los videos de noche porque pues si vamos a mejorar un poco en ese aspecto y pues no les voy a grabar de este lado porque ya les acabo de subir video les voy a grabar ahora de este lado estamos haciendo aqui un video de prueba a ver que tal sale con esta nueva camara que tenemos aqui en el canal mi raza vamos por la torre M un chingo de racita que se esta dejando venir a las playitas a disfrutar sus vacaciones mi raza la neta super super recomendado cuando anden aca en Mazatlán ya tambien en el canal ahi tenemos lugares a los cuales ustedes pueden acudir a cenar a almorzar a comer buscar un camarón marisco fresco ya temprano marisco fresco Yo recuerdo mi raza que los primeros videos que grabamos de este lado, los estábamos grabando con un celular, también la verdad, pues de muy baja calidad, pero pues así empezó nuestro sueño, nosotros decidimos rifárnosla así con un pequeño celular y cambiar de ciudad, ya que era lo que queremos, lo que queríamos y lo que vamos a querer, pues este proyecto para nosotros es muy muy importante, gracias a Dios poco a poco hemos ido mejorando en cuestión de grabación, audio y fluidez de los videos en edición, en todo eso. En base al apoyo que hemos mirado, que tenemos en el canal y eso nos motiva, la neta, a echarle más ganas, a seguirles creando contenido para ustedes que se lo merecen, donde quiera que nos estén mirando y para mí eso es muy muy agradable. Quiero darle las gracias a mi hermano, mi esposa y mi familia, mis hijos que me apoyan incondicionalmente, siempre andan ahí conmigo ayudándome a grabar, diciéndome nuevas ideas, todo ese tipo de cosas. Entonces pues con ellos estoy muy agradecido, con ustedes mi raza, con ustedes especialmente mi raza estoy muy muy agradecido porque gracias a ustedes es que seguimos con este proyecto, ustedes nos dan las fuerzas para seguir luchando, para seguir echándole ganas en esto de los videos. Entonces vean, vean nada más, les voy a grabar un poquito, como es que se mira la playita, vean, ahí ya está mi raza. Están los famosos viajes a la isla, isla de la piedra, isla de la venado. Vean nada más los hotelones, y los que están por construir mi raza, una chulada de pinches hoteles. Se van a caer. Está el pirata, el famoso pirata, ya les hemos grabado igual siempre por fuera, no hemos entrado, la mera neta, a ver cuando, cuando, les grabamos al famoso pirata. Vean mi gente, así se vive aquí de este lado, la abandona. Guachense mi raza, también pueden venir aquí a comprar sus recuerditos, la neta aquí ellos se ponen varios días a la semana, vean nada más todo lo que pueden encontrar aquí de este lado. ¿Qué onda compita? Invita a la gente que se deje venir, ¿qué día se pone? Me pongo viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, buenos precios, ¿eh, da? Andale, chécalo. Calidad, pura calidad, guachense. ¿Qué hay que puede encontrar aquí la raza? Pues imanes, llaves, tazas. Recuerditos de todo. Vean nada más, viernes, sábado y domingo, ¿eh? No falla el compa. Vean, aquí también tienen los buenos lentesazos. Ahí está, mi razita, gorritas, para que, para el solazo, guachense. Ahí está, juguetitos para los niños. Muy, muy bien. ¿Y a qué horas la raza te encuentra? ¿De qué horas a qué hora? Ahorita entre semana, el miércoles y viernes en la tarde, de 5 a 9. De 5 a 9. Sí. ¿Y viernes, sábado y domingo? ¿De 11 a 10 de la noche? De 11 de la mañana a 10 de la noche, vean. Vean nada más. Chulada, mi raza. Muy, muy bien. Este puesto justamente se encuentra a un lado del monumento de la pulmonía. Y ya le dijeron los horarios y los días que se encuentran. Muchas gracias. Para que se dejen venir y compren algún recuerdito. Ahí está. Pues ahí está, mi raza, si andan acá en Mazatlán. Un buen lugar para que compren sus recuerditos. Buenos precios, calidad, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Pues así, mi raza, no traemos luz, no traemos prácticamente nada que nos esté alusando. Y así se mira la cámara con la que estamos grabando. Vean, hasta las lámparas están apagadas. Estas lámparas que están justamente aquí están apagadas. Está totalmente oscuro. Y así nos vamos a grabar los videazos de hoy en adelante. Quizá no es la super cámara. Pero, pues nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de los videos en la noche, mi raza. Vean nomás ese atardecer. Qué tan chingón está. Muy, muy perrón, mi raza. Vean nada más. Traemos la luz. Ya le prendimos la luz. Y, pues, no, no es la gran cosa. Así que ustedes quieran que alumbra demasiado, ¿no? Pero, como les digo, por sí solo la cámara está muy, muy chingona. Nos da muy, muy buenos resultados. Yo creo que ni la luz le hace falta. Ahí está, ya se la apagamos. ¿Qué es lo que les gustaría que mejoráramos aquí en el canal? Y, sobre todo, ¿qué lugares quieren que visitemos? ¿Qué lugares quieren que les mostremos? Ya que ustedes estén próximos a venir. O un lugar en específico que quieran conocer aquí de Mazatlán. Y, bueno, mi gente, así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Yo, que nada, fue un video de prueba. Ya que tenemos una nueva cámara aquí para el canal. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse ni dejar su like. Compartan, comenten. Y, ya saben, sobre todo, déjenme sus opiniones. ¿Qué lugares quieren que visitemos aquí en Mazatlán? Ánimo de saluditos de su compa Mazatlán. Nos vemos en otro video, mi raza. Saludos.